Hola, crew. Hola, minions. Qué gusto que estén aquí. Y la verdad es que me emociona muchísimo porque me enteré que mi amiga Lucy y tú acaban de tener un bebé. Muchas felicidades. ¡No llegaste! ¡No, maldita! Como que alguien me falta. Esa cosquita. ¡Uy! ¡Es mi muchachita! Y por eso te voy a dar unos consejitos que aprendí cuando mis niñas eran chiquititas. ¿Te parece, eh? Entonces, bueno, yo creo que lo primero que debes saber, pues es, no sé, descubrir algo que le divierta. No sé, te amas a tu papi. Sí, claro que te amas, solo que no se le nota en la cara, ni en su lenguaje corporal. ¿Verdad, Gruy Jr.? Eh, los minions. Ese bebé, chicos, no es un coche Fórmula 1, muchachos. Tienen que ser muy, muy cuidadosos porque si es un método, se ve muy divertido para cambiar pañales, y, bueno, pues, no es el correcto. Cambio de vida, muchas emociones, ya es hora. Además, algo muy importante. Nunca lleves a tu hijo al trabajo, Gruy. Sobre todo en un trabajo como el tuyo. Sin bebés a tus misiones secretas, ¿ok? He anotado muy bien. Descansar un poco de trasvillanos en esas misiones, ¿verdad? Y la última cosa. Los buenos papás llevan a sus hijos al cine a ver las mejores películas. ¿Y qué creen? Que el 4 de julio se estrena la mejor película animada del año. Entonces, por favor, tomen nota y subráyenlo. ¿Entendido? Muy bien. Pues ahí nos vemos. Los adolescentes a pes... Los bebés tampoco son un encanto. Los adolescentes a pes...